Gente bonita de su casita, bienvenidos a este video. Estoy aquí para presentarles el paquete número 1 del periodo 13. Y sí, estoy aquí y tengo estas fabulosas vaporeras para cocinar a lo grande. Pero antes quiero agradecerte a ti que estás ahí mirando este video. Muchas gracias por darle a reproducir y también, por favor, si no te has suscrito, suscríbete al canal y dale like a la página para que te puedas enterar de todo lo que hay, ofertas, promociones especiales y demás. Bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Si tú no tienes estas bellas vaporeras, tienes que adquirirlas ahorita porque en este paquete las he puesto, las estabas esperando por un precio especial. Así que aquí están. Tenemos aquí esta de 60 cuartos, esta bella vaporera grandísima. Mírale nada más para que aquí puedas cocinar una barbacoa de borrego, una birria de res, para hacer aquí unas dos cabezas de res y hacer unos taquitos para hacer tamales y para invitar a toda la familia y a los amigos y tú los puedas consentir. También tengo aquí esta, que bueno, no se dejen llevar por el tamaño. Esta es de 40 cuartos. No la tengo, pero sería esta, de 40, de 40 cuartos. Entonces, es más grande de la que están viendo ustedes aquí, es la del libro. Por favor, chequen este dato. No es este tamaño, es un poco más grande, pero es para que vieran la cantidad de ollas que se van a llevar las vaporeras. Entonces, esta es de 40 cuartos. Y también tenemos aquí esta de 25 cuartos. La característica de estas vaporeras es que en el interior, cada una de ellas tiene su parrilla que permite, pues, como ustedes saben, coser al vapor. Y esta es ajustable. Entonces, se puede hacer más grande o bajar de acuerdo a lo que ustedes vayan a poner. También estas se pueden poner en el horno a 350 grados con tapa y sin tapa y 450 sin tapa. Entonces, son bastante útiles y si tú no las tienes, este es el momento de adquirirlas. Hay muchos que estaban esperando este paquete. Es el momento de llevártelo. Si no las tienes, son de excelente calidad. Así que, llámame para que tú las puedas adquirir y verles haciendo el espacio en tu cocina para que las puedas tener. No te quedes sin ellas. Y también tenemos aquí esta de 14 pulgadas. Esta es de la línea PH Cook Solution con líneas medidoras en el centro. Estas son de acero inoxidable, no se manchan. Son de muy buena calidad. Si tú las adquieres y les das el cuidado adecuado, son bastantes duraderas. De hecho, estas ollas son heredables. O sea, las puedes dejar a tus hijos, a tus nietos y no se van a terminar siempre y cuando se les da el cuidado adecuado. Las tapas también están hechas en acero inoxidable y también lo que es la agarradera de la tapa. Muy bonita. Tenemos de igual manera, también hay que ver aquí, perdón, me faltaba esta. Esta espátula también perfecta que es de silicón para no rayar las ollas. Entonces esta se puede usar tanto en el acero inoxidable, también como en el teflón para que tú puedas cuidar tus ollas de la manera adecuada. También tenemos aquí esta que es de 12 cuartos, también de la línea Cook Solution. Entonces tenemos aquella para un arroz y también esta para hacer un guiso. Son apilables y en acero inoxidable con sus líneas medidoras. También se pueden poner en el horno a 350 grados con tapa y sin tapa a 450. Entonces las se pueden utilizar en la estufa convencional, en el horno y en la estufa. También tenemos aquí esta cuchara para servir. Mira, si ya tienes tu guiso, aquí tienes esta cuchara para servir que no te va a dañar. Bastante resistente y durable. Y una cosa bien, bien importante, si quieres retirar comida, a lo mejor ya tienes en el horno algo. Estas ollitas, como te digo, se pueden meter en el horno. Si ya las tienes, mira, las puedes retirar. Y están también incluidos en esta paquete estos guantes de silicón bastante resistentes y duraderos. Entonces, mira, fáciles de lavar también. Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos por aquí este bello cucharón largo. Mira, nada más. Si vas a servir, olvídate de que te estás sirviendo y que ya no alcanza. Para esta vaporera grande tú metes y mira, para servir el menudo, el pozole y lo que tú quieras, este bello cucharón. No vas a estar metiendo esta cuchara porque para eso está eso y también está incluido en este bello paquete para que tú te lo puedas llevar. También tenemos esta batidora cuatro en uno. Súper práctica que trae para machacar frijoles y para batir a lo mejor este huevo y para triturar y hacer aquí una salsita. Bueno, bastante práctico. Si quieres hacer algún batido, también aquí trae su vaso. Entonces, está incluida en este paquete. Ahora, también tenemos aquí como regalo algo. Pero antes, quiero que sepas que el valor de todo este paquete es de $2,780. Pero, ¿qué crees? En esta ocasión, por este periodo de troces, solo vas a pagar $1,200. Ahora, la facilidad que hay es que tú lo puedes apartar con solo $300 dólares y puedes estar dando 8 pagos de $112.50 hasta que termines de pagarlo. Este paquete estaría tocando a tu puerta para que le abras y llegue a ti y puedas disponer de estos bellos artículos. Como vimos, pues es la vaporera de 60 cuartos, la de 40, la de 25, la cacerola de 14, la de 12 cuartos, así como la espátula, los guantes, la cuchara, la batidora 4 en 1 y el cucharón. Si a ti te gustó, por favor, llámame al 901-281-8998 y soy jazmín. Pero, hay otra cosa más, más recompensas para que tú te animes a llevarte este bello paquete. Está gratis esta bella cacerola. Mírala nada más, qué bonita. Es de 8 cuartos. Si tú quieres aquí para freír, para hacer sopas, para hacer caldos y pues también para hacer aquí unos frijolitos charros, bueno, guisos, pastas, bueno, muchas cosas y está de muy buen tamaño. Gratis, no te quedes sin este paquete y llévate estas fabulosas recompensas. ¿Qué más hay? Tenemos también para este periodo una especial. 18 regalos sorpresa. Por cada 40 se llevan un regalo sorpresa. Entonces, por la compra de este te vas a llevar 18 regalos sorpresa y por cada regalo solo pagarías 11 dólares más taxas y envío. Entonces, como su nombre lo dice, son sorpresas. No te vas a decepcionar, pero los regalos están valorados casi de 24 dólares a 180 y algo. Entonces, te puede llegar un regalo de 150 dólares, uno de 50, uno de 25. No te vas a decepcionar porque solo estarías pagando la cantidad de 11 dólares más taxas y envío. No es obligatorio, pero yo te aconsejo que te los lleves. Y pues si tú no deseas llevarte los 18, puedes quizá tomar 3, 4, 5, 10 regalos sorpresa y pues te puedes aprovechar de esta fabulosa, de estas fabulosas especiales para ti. Así que este es el paquete número 1. Por favor, si te gustó, llámame y no te quedes sin él, por favor, al 9012818998 con Jazmín y estoy para aquí para atenderte. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.